Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, ah sí, ¿me acompañas? Historia del endemoniado Pacheco de Jean Potuqui Finalmente desperté de verdad El sol quemaba mis párpados que apenas se podía abrir Entreví el cielo y me di cuenta de que me hallaba al aire libre Pero el sueño pesaba aún sobre mis ojos Y aunque ya no dormía, todavía no estaba despierto de todo Veía desfilar ante mí imágenes de suplicios sucediéndose unas tras otras Me sentí horrorizado y me incorporé rápidamente ¿Cómo expresar con palabras el horror que sentí en ese momento? Me encontraba bajo la horca de los hermanos Pero los cadáveres de los dos hermanos de Zoto no colgaban al aire Sino que yacían junto a mí Lo que quiere decir que había pasado la noche con ellos Me hallaba sentado sobre trozos de cuerdas, restos de ruedas y de esqueletos humanos Y sobre horrorosos harapos que la podedumbre había separado de ellos Pensé un momento que quizá no estaría aún bien despierto Y que aquello era un horrible sueño Cerré los ojos y busqué en mi memoria dónde había estado la víspera En ese instante sentí como si las garras de un animal se hundiesen en mi costado Y vi a un buitre que se había arrojado sobre mí Y que devoraba a uno de mis compañeros de lecho El dolor que me causaban sus garras era tan intenso que logró despertarme del todo Junto a mí se encontraban mis ropas y me apresuré a vestirme Ya vestido quise salir de la tapia que rodeaba la horca Pero vi que la puerta se hallaba cerrada Y a pesar de mi esfuerzo no logré romperla Tuve pues que trepar por la triste muralla Y apoyándome en una de las columnas de la horca Me puse a contemplar la comarca de que desde allí se divisaba Fácilmente pude orientarme Me hallaba a la entrada del Valle de los Hermanos No lejos de las orillas del Guadalquivir Mientras observaba el paisaje vi cerca del río a dos viajeros Uno de los cuales preparaba un almuerzo Mientras el otro sujetaba con la brida a los caballos Me alegró tanto ver a aquellos hombres que mi primer movimiento fue gritarles ¡Agur! ¡Agur! Lo que en español quiere decir hola o buenos días Al ver que alguien les saludaba desde lo alto de la horca Los viajeros parecieron indecisos un instante Pero enseguida montaron en sus caballos Los pusieron a galope tendido Y tomaron el camino de los alcornoques Fue inútil que les gritara para que se detuviesen Cuanto más les gritaba más golpes de espuela daban a sus caballos Cuando les perdí de vista decidí abandonar aquel sitio Salté a tierra pero con tan mala fortuna que me hice daño en una pierna Cojeando un poco logré llegar a la orilla del Guadalquivir Y me acerqué al sitio donde los viajeros habían abandonado su almuerzo Era lo que yo necesitaba pues me encontraba agotadísimo El almuerzo se componía de chocolate que cocía aún Exponado mojado en vino de alicante, pan y huevos Después de reparar mis fuerzas me puse a pensar en lo que me había ocurrido durante la noche Guardaba todavía un recuerdo algo confuso de ello Pero lo que sí recordaba perfectamente Era haber dado mi palabra de honor de guardar el secreto Y estaba firmemente decidido a cumplirla Esto resuelto lo único que tenía que hacer por el momento Era decidir qué camino había de tomar Y me pareció que las leyes del honor me obligaban más que nunca a atravesar Sierra Morena Quizá el lector se sorprenda de verme tan preocupado por mi honor Y tampoco por los sucesos de la víspera Pero esta manera de pensar era consecuencia de la educación que había recibido Como podrá verse por la continuación de mi relato Por el momento sigo con el de mi viaje Tenía gran curiosidad por saber lo que los demonios habrían hecho de mi caballo Que había dejado en venta quemada Y como además estaba en mi camino Decidí pasar nuevamente por la venta Tuve que recorrer a pie todo el valle de los hermanos y el de la venta Lo que no dejó de fatigarme Estaba deseando encontrar mi caballo Y en efecto lo hallé en la misma cuadra donde lo dejé Parecía animado, bien cuidado y limpio No podía imaginarme quién se había ocupado de él Pero como ya había presenciado tantas cosas extraordinarias No me llamó mucho la atención Me habría puesto inmediatamente en camino Si la curiosidad no me hubiese empujado a recorrer de nuevo el interior de la venta Encontré el cuarto donde había dormido la noche que llegué por vez primera Pero no pude hallar el salón donde vi a las bellas africanas Cansado de buscarlo, renuncié a ello Y montando en mi caballo continué mi camino Cuando desperté bajo la horca de los hermanos El sol se encontraba en su punto más alto Como había tardado más de dos horas en llegar a la venta Después de hacer dos leguas más Tuve que pensar en buscar una posada Pero al no encontrar ninguna Decidí continuar mi camino Por fin vi a lo lejos una capilla gótica Y una cabaña que parecía ser la vivienda de un ermitaño Aunque se hallaba alejada del camino principal Como empezaba a tener hambre No dudé en dar ese rodeo con tal de conseguir algo de comer Cuando llegué a la cabaña Até el caballo a un árbol Y llamé a la puerta de la ermita La abrió un religioso de rostro venerable Que me abrazó con paternal ternura y me dijo Entrad hijo mío, daos prisa No os conviene pasar la noche fuera Temed al demonio El señor nos ha retirado su mano Di las gracias al ermitaño por su bondad Y le confesé que estaba muerto de hambre Pensad primero en vuestra alma hijo mío Me contestó Pasad a la capilla y arrodillaos ante la cruz Me cuidaré de vuestra hambre Pero solo podréis hacer una comida frugal La que corresponde a un ermitaño Entré en la capilla y me puse a rezar de verdad Pues era creyente Y hasta ignoraba que hubiese incrédulos El ermitaño vino a buscarme al cabo de un cuarto de hora Y me condujo a la cabaña Donde me había preparado una modesta comida Se componía de aceitunas excelentes Cardos conservados en vinagre Cebollas dulces en salsa Y galletas en vez de pan También disponía de una media botella de vino El ermitaño me dijo que él no bebía nunca Pero que la guardaba para el sacrificio de la misa Así pues, tampoco me atrevía a beber yo Pero gocé en cambio de la cena Mientras comía vi entrar en la cabaña Una figura más horrible que todo lo que había visto hasta entonces Era un hombre que parecía joven Pero de una delgadez espantosa Sus cabellos se hallaban erizados Y de uno de sus ojos que había perdido manaba sangre Su lengua pendía fuera de su boca Y de ella resbalaba una babosa espuma Llevaba puesto un traje negro bastante bueno Pero esa era su única ropa No tenía ni medias ni camisa El repugnante personaje no dijo ni palabra Y fue a acurrucarse a un rincón de la cabaña Donde permaneció más quieto que una estatua Contemplando fijamente con su único ojo Un crucifijo que sostenía en su mano Cuando acabé de cenar pregunté al ermitaño Quién era aquel hombre Hijo mío, me respondió Ese hombre es un poseso al que yo intento librar de los demonios Su terrible historia prueba el poder fatal Que el ángel de las tinieblas Ha usurpado en esta desgraciada comarca Como puede ser útil para vuestra salvación Que la conozcáis Voy a ordenarle que os la cuente Y volviéndose hacia donde estaba el endemoniado Le dijo Pacheco, Pacheco En nombre de tu Redentor Te ordeno que relates tu historia Pacheco lanzó un terrible alarido Y comenzó en estos términos Nací en Córdoba Donde mi padre vivía disfrutando De una excelente posición Mi madre murió allí hace tres años Al principio Mi padre pareció sentir mucho su pérdida Pero al cabo de algunos meses Con ocasión de un viaje Que tuvo que hacer a Sevilla Se enamoró de una joven viuda Llamada Camila de Tormes Esta Camila no gozaba de muy buena fama Y algunos amigos de mi padre Intentaron hacerle desistir de tales relaciones Pero fue inútil Mi padre insistió en casarse con ella Y el matrimonio tuvo lugar dos años después De que mi madre muriera Las bodas se celebraron en Sevilla Y pocos días después Mi padre regresó a Córdoba Con Camila, su nueva esposa Y una hermana de esta Que se llamaba Inesilla Mi madrasta respondía perfectamente A la mala opinión que se tenía de ella Y lo primero que hizo en su nueva casa Fue intentar seducirme Cosa que no logró Pues supe resistir a su intento Pero en cambio Me enamoré perdidamente De su hermana Inesilla Mi paseo por ella creció de tal modo Que no tardé en arrojarme A los pies de mi padre Para pedirle la mano de su cuñada Mi padre me obligó a levantarme Y después me dijo Hijo mío Te prohíbo que pienses en ese matrimonio Y te lo prohíbo por tres razones En primer lugar No sería serio Que te convirtieras en el cuñado de tu padre En segundo lugar Los santos cánones de la iglesia No aprueban esa clase de matrimonios Y por último No quiero que te cases con Inesilla Después de exponerme estas tres razones Me volvió la espalda y se marchó Me encerré en mi cuarto Abandonándome a la desesperación Mi madrastra A quien mi padre había contado lo ocurrido Vino enseguida a verme Me dijo que no debía desesperarme de ese modo Porque aunque yo no pudiese ser el marido de Inesilla Podría ser su cortejo Es decir, su amante Y que lograrlo corría de su cuenta Pero a la vez me declaró la pasión que sentía por mí E hizo valer el sacrificio que hacía al brindarme su hermana Abrí mis oídos a sus palabras Que tanto encendían mis deseos Aunque Inesilla era tan recatada Que me parecía imposible se pudiese lograr que correspondiera a mi pasión Por aquel tiempo mi padre decidió hacer un viaje a Madrid Con el propósito de conseguir la plaza de corregidor de Córdoba Y llevo consigo a su mujer y a su cuñada Su ausencia iba a durar solo dos meses Pero ese tiempo me pareció muy largo Estando lejos de Inesilla Cuando transcurrieron los dos meses Recibí una carta de mi padre En la cual me ordenaba Fuese a esperarle a venta quemada A la entrada de Sierra Morena Unas semanas antes quizá hubiese dudado mucho antes de ir a Sierra Morena Pero precisamente acababan de ahorcar a los dos hermanos de Zoto Su banda había sido dispersada Y los campos parecían ahora bastante seguros Partí pues de Córdoba a las 10 de la mañana siguiente Y pernocté en Andújar En la posada de uno de los andaluces más charlatanes que he conocido Pedí una cena abundante Comí buena parte de ella y guardé el resto para el viaje Al día siguiente al llegar a los Alcornoques Almorcé algo de lo que había reservado la víspera Y aquella misma tarde llegué a venta quemada Mi padre no había llegado aún Pero como en su carta me ordenaba que lo esperase Me dispose a ello con agrado Pues la posada era espaciosa y confortable El posadero que la dirigía entonces era un tal González de Murcia Buena persona, pero muy hablador Que enseguida me prometió una cena digna de un grande de España Mientras se ocupaba en prepararla fui a pasearme por la orilla del Guadalquivir Y cuando regresé a la posada me encontré en efecto ya dispuesto a una cena nada despreciable Cuando terminé de cenar dije a González que preparase mi lecho Apenas me oyó vi que se turbaba y empezaba a hablarme de modo confuso Por último me confesó que en la posada había fantasmas Y que él y su familia pasaban las noches en una pequeña granja junto al río Añadió que si yo quería podría prepararme una cama cerca de la suya La proposición me pareció absurda y le dije que podía irse a dormir donde quisiera Y que llamara a mis criados Me obedeció y se retiró al instante moviendo la cabeza de un lado para otro Y encogiéndose de hombros Un momento después llegaron mis criados También ellos habían oído hablar de aparecidas Y me regaron que pasara la noche en la granja No acepté naturalmente sus consejos Y les ordené que me prepararan la cama en la habitación donde había cenado Me obedecieron muy a regañadientes Y cuando el lecho estuvo preparado me rogaron aún con lágrimas en los ojos Que fuese a dormir con ellos a la granja Sus ruegos me impacientaron de tal modo que les amenacé con arrojarlos violentamente Y se apresuraron a salir Como no era mi costumbre que mis criados me ayudaran a desudarme Pude pasarme fácilmente sin ellos Pero debo reconocer que fueron muy gentiles conmigo Más de lo que yo merecía por mi crudeza al tratarlos Antes de marcharse Dejaron junto a mi lecho una vela encendida Otra de repuesto Un par de pistolas Y algunos libros con cuya lectura pudiese permanecer despierto Aunque la verdad es que había perdido completamente el sueño Durante un par de horas estuve leyendo y dando vueltas en la cama Por último oí el sonido de una campana o de un reloj que daba a las doce El hecho me sorprendió Pues no había oído dar las otras horas Pero enseguida se abrió la puerta y vi entrar a mi madrastra en camisón de noche Y llevando una palmatoria en la mano Andando de puntillas se acercó hasta a mí con un dedo en la boca como para imponerme silencio Y dejando la palmatoria en mi mesilla de noche Se sentó en mi cama Tomó una de mis manos entre las suyas y me habló así Mi querido Pacheco Ha llegado el momento de ofreceros los placeres que os prometí Hace una hora que hemos llegado a esta posada Vuestro padre ha ido a dormir a la granja Pero como he sabido que os hallabais aquí Logré que me autorizara a pasar la noche en la posada con Inesilla Ella os aguarda y está dispuesta a no negaros sus favores Pero debo informaros de las condiciones que impongo para que logréis vuestra dicha Amáis a Inesilla y yo os amo No es justo que de nosotros tres solo sean felices a costa del tercero Así pues, un solo lecho nos acogerá a los tres Seguidme Mi madrastra no me dejó tiempo para contestarla Tomándome de la mano me condujo de corredor en corredor Hasta que llegamos a una puerta En donde Camila se puso a mirar por el ojo de la cerradura Estuvo algún tiempo mirando y después me dijo Todo va bien, podéis mirar vos mismo Ocupé su puesto junto a la cerradura y pude ver a la encantadora Inesilla en su lecho Me sorprendió el que no pareciera tan poderosa como la había conocido siempre La expresión de sus ojos, su agitada respiración, su animada tez, su actitud Todo en ella expresaba que estaba aguardando a un amante Después de haberme dejado mirar unos minutos Mi madrastra me dijo Mi querido Pacheco, permaneced en esta puerta Y cuando llegue el instante oportuno vendré a avisaros Cuando Camila entró en la habitación Pegué mi ojo al agujero de la cerradura Y vi mil cosas que me cuesta trabajo contar Primeramente Camila se desnudó del todo Y metiéndose en la cama de su hermana le dijo estas palabras Mi pobre Inesilla ¿Es verdad que deseas un amante? Pobre niña No sabes el daño que te hará Primero te derribará Se echará sobre ti Y después te aplastará y te desgarrará Cuando Camila creyó que su alumna ya sabía bastante Vino a abrirme la puerta Me llevó hasta el lecho de su hermana y se acostó con nosotros ¿Qué podía deciros de aquella noche fatal? Que agoté en ella las delicias y los crímenes Durante largo tiempo estuve luchando contra el sueño y la naturaleza Para lograr aún más los infernales goces Finalmente me dormí y desperté al día siguiente Bajo la horca de los hermanos de Zoto Acostado entre los dos horribles cadáveres En este momento el ermitaño interrumpió al endemoniado y me dijo Y bien hijo mío, ¿qué os parece? Imaginad vuestro horror si hubieseis amanecido entre los dos ahorcados A lo cual respondí Me ofendéis padre Un caballero no debe jamás tener miedo Y menos aún si tiene el honor de ser capitán de la guardia balona Pero hijo mío, continuó el padre ¿Habéis oído decir alguna vez que semejante aventura ha sucedido a alguien? Dodeo un instante antes de contestar y al fin le dije Si esa aventura padre ha ocurrido al señor Pacheco Puede también suceder a otros Pero mejor podré juzgar si os dignáis ordenarle que continúe su historia El ermitaño se volvió hacia el endemoniado y le dijo Pacheco, en nombre de tu Redentor te ordeno que continúes tu historia Pacheco lanzó un nuevo y terrible alarido y continuó de esta suerte Dejé la horca medio muerto de miedo Me arrastré como pude y marché sin saber a dónde me dirigía Por fin encontré unos viajeros que tuvieron piedad de mi situación Y me condujeron a la venta quemada Donde hallé al posadero y a mis criados Muy preocupados por mí Les pregunté si mi padre había dormido en la granja Y me contestaron que nadie había llegado aún No me atreví a quedarme más tiempo en la venta Y resolví regresar a Andújar Cuando llegué ya se había puesto el sol y la posada estaba llena Me prepararon una cama en la cocina y me acosté pronto Pero los horrores de la noche anterior Vivos aún en mi espíritu Me impedían coger el sueño Había dejado encendida una vela sobre el hogar de la cocina De pronto la vela se apagó Y sentía al instante un escalofrío mortal que heló mis venas Al mismo tiempo Alguien tiró del cobertor y una voz femenina que me decía Soy Camila, tu madrastra Tengo frío, amor mío Hazme sitio bajo la manta Y otra voz Soy Inesilla Tengo mucho frío Déjame entrar en tu cama En ese momento sentí una mano helada que me agarraba por el cuello Reuní todas mis fuerzas y el camés ¡Satán! ¡Vete de aquí! Entonces las dos voces de antes me dijeron ¿Por qué nos echas? No eres nuestro maridito Tenemos mucho frío Vamos a entender un poco de lumbre En efecto, poco tiempo después vi las llamas en el hogar de la chimenea La estancia se iluminó Pero en vez de ver a Camila y Inesilla Lo que vi fue a los hermanos de Zoto colgados en la chimenea Esta visión me aterrorizó Rápidamente me levanté, salté por la ventana y me puse a correr con todas mis fuerzas Por un momento creí haber logrado escapar de tantos horrores Pero al volverme vi con terror que era seguido por las dos horcados Corrí de nuevo y me pareció que había logrado dejarlos atrás Pero mi ilusión duró poco Las horribles criaturas lograron rodearme y llegar hasta mí Intenté correr pero mis fuerzas me abandonaron Sentí entonces que uno de los horcados me sujetaba por el tobillo izquierdo Intenté zafarme pero el otro horcado me cortó el camino poniéndose ante mí Mirándome con ojos terribles y sacándome una lengua roja como en hierro cuando sale del fuego Pedí clemencia pero fue en vano Aquel monstruo me sujetó del cuello con una mano y con la otra me arrancó el ojo que me falta En el hueco de mi ojo introdujo su lengua de fuego Me lamió el cerebro y me hizo aullar de dolor El otro horcado que me había agarrado la pierna derecha quiso también martirizarme Comenzó haciéndome cosquillas en la planta del pie que tenía sujeto Pero después el monstruo me arrancó la piel del pie, separó los nervios, les quitó su encarnadura Y el muy canalla se puso a tocar sobre ellos como si fuesen un instrumento musical Mas como por lo visto no daban un sonido que fuese de su agrado Hundió sus uñas en mi corva, agarró con ellas mis tendones y se puso a retorcerlos Como se hace para afinar un arpa Finalmente se puso a tocar sobre mi pierna convertida en salterio Escuché su risa diabólica y mientras el dolor me arrancaba terribles aullidos Los gemidos del infierno me hacían coro Cuando oí el rechinar de los condenados me pareció que cada una de mis fibras era titurada por sus dientes Por último, perdí el conocimiento Al día siguiente unos pastores me encontraron en el campo y me trajeron a esta ermita Aquí he confesado mis pecados y he hallado al pie de la cruz algún consuelo a mis desgracias Nuevamente el endemoneado lanzó un horrible aullido y se cayó El ermitaño habló entonces y me dijo Joven, ya veis el poder de Satán Debéis rezar y llorar Pero ya es tarde y debemos separarnos No os invito a que descanséis en mi celda porque Pacheco lanza tales gritos durante la noche Que no podíais dormir Ida a acostaros a la capilla Allí estaréis bajo la protección de la cruz que triunfa sobre los demonios Contesté al buen ermitaño que lo haría de buen grado Llevamos a la capilla un pequeño catre de tijera y me acosté en él Mientras el ermitaño me deseaba buenas noches Cuando me encontré solo me puse a pensar en la historia de Pacheco En la que encontraba bastante semejanza con mis propias aventuras Me hallaba aún pensando en ello cuando oí que daban las doce Pero no podía saber si era la campana de la ermita O si es que iba a toparme nuevamente con aparecidos A los pocos instantes oí que llamaban a la puerta de la capilla y pregunté ¿Quién es ahí? Una voz femenina me respondió Tenemos frío, ábrenos, somos tus mujercitas Sí, sí, malditos ahorcados Les contesté Volveos a vuestra horca y dejadme dormir La misma voz volvió a decirme Te burlas de nosotras porque estás en una capilla Ven fuera y verás Ahora mismo voy, contesté Fui a buscar mi espada e intenté salir pero vi que la puerta estaba cerrada Les dije a los aparecidos lo que ocurría pero no me contestaron Entonces me fui a acostar y dormí hasta el alba